Nosotros somos la letra, la primera, los que aquí vamos a una música donde era Queremos hacer una menina, don Angulo, aquel, aquel que le gusta, casa, comida y coña Y desde Ormiguero, Juan Willa, México, hasta Cancún, Quintana Roo, México Gase, comida y todo lo demás, quiere, quiere, quiere don Angulo Gase, comida y todo lo demás, quiere, quiere, quiere don Angulo Nunca trabaja y es un Don Juan, quiere vivir del amor Angulo Ahí, ahí, ahí se ve emborrachada, toda la noche la gata se va Toda la noche la gata se va Calce, comida y todo lo demás Quieren, quieren, quieren una culo Calce, comida y todo lo demás Quieren, quieren, quieren una culo Y esa raza de Ciudad Juárez y Guagua, México ¡Claro, claro! Calce, comida y todo lo demás Quieren, quieren, quieren una culo Calce, comida y todo lo demás Quieren, quieren, quieren una culo Es un tipo alto y barrigón Lleno de vida pero se pudo Es un tipo alto y barrigón Lleno de vida pero se pudo Ahí, ahí, ahí se ve emborrachado Toda la noche la gata se va Ahí, ahí, ahí se ve emborrachado Toda la noche la gata se va Calce, comida y todo lo demás Quieren, quieren, quieren una culo Danza y comida y todo lo demás Quiere, quiere, quiere una en uno ¡Gózate! ¡Ingenio Torres! ¡Leyenda! ¡La cunera! ¡Gózate!